¡Canteo! ¡Oye! ¡Puntas! 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 ¡Bretas! ¡Serra! ¡Fácil! ¡Patada! ¡Patada! ¡Barró! ¡Phi hagi esbocs! ¡Peló! ¡Peló! ¡Rapí! ¡Pumencem! ¡Peló! ¡Canten! ¡Cantada! ¡Petada! ¡Peló! Y los asos. Al pol. Rol, piquen. Másic. I rol, piquen. Vamos a comenzar. Rol, piquen. Rol. Mitza, mitza, mitza. Última. Rol, dos. Rol, piquen. Esquerra. Másic. Tata la tata la tata la roc. Y el jazgo. Talón, talón. Rol, piquen. Concentre. Rol, piquen. Como assim? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!